aquí tenemos un iceberg con un lago en el medio tiene piscina el iceberg increíble se ha ido derritiendo por dentro y ha hecho un hueco ahí esto no pensé yo verlo piscina para osos polares espero que no hay una acumulación impresionante que no hay una acumulación impresionante que no hay una acumulación impresionante